de una pareja que se robó un costoso cello de un carro en San Francisco, California. La chica entró por la parte trasera del vehículo, registró todo y se robó varias cosas, entre ellas el instrumento musical valorado en más de 8 mil dólares. Esto mientras su compinche la esperaba en otro carro para huir. Por suerte, el cello fue abandonado y un hombre que lo encontró lo entregó a las autoridades que se lo devolvieron a su dueña. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.